Aquí está bien Trindade, toca para Zepelini, mete para Gargano, el pase largo, atención, viene para Valentín, entra el canario, viene por el segundo palo, se queda con la pelota Valentín Rodríguez, toca el balón, viene hacia atrás, va para Pablo Zepelini, la viene entregando más atrás, todavía deriva la pelota para Giovanni González, maniobra para un lado, para el otro, se frena un rodeo para entregar más atrás para el Paco Carlos Rodríguez, hay un cambio posicional de Valentín Rodríguez, él arrancó jugando abierto como puntero izquierdo, ahora ya juega como doble nueve, se mete en el área permanentemente, creo que hay orden de que vaya al área a buscar esta pelota junto al futbolista Álvarez Martínez, la pelota enviada a la punta izquierda, allá corría Ramos, cayó allá afuera de la cancha el futbolista Ramos, a ver si ahí corre, o sea, que de Arco va a devolver el Sporting Cristal. Claro, tiene que jugar como doble punta, como dijimos, porque allí aquella oposición la ocupa Zepelini, que es el volante, y él tendría que estar más en el medio, sí, para colaborar, para que no se sienta tan solo el número nueve. Bueno, y Corner, artigo de esquina, alienta la parcialidad carbonera, se sacaron el tapabocas, va a dar el barranche, ¿eh? Sí. ¿Eh? Allí, reclama, reclama, porque esto no puede pasar. Para gritar más fuerte, ¿no? Bueno, y Corner, artigo de esquina, lo va a tomar Zepelini, va el Paco Rodríguez a buscar la pelota, el golpe de cabeza la busca también a Álvarez Martínez, conjuntamente a Convalentín, viene al centro, y va sacando bien ubicado, devolviendo Merlo, la pelota fuera del área, le va quedando a Peñalú, remate, el arco. ¡COL! ¡COL! ¡Gol! ¡TRINDADE! ¡GOL! ¡Gol! ¡Lazo de Peñalol! ¡TRINDADE! ¡Jesús TRINDADE! ¡El todoterreno! ¡El hombre que transita a la mitad de la cancha! ¡Tomó el rebote! ¡Acomodó la derecha! ¡Porno general le pega muy bien! ¡No había tenido la suerte del gol! ¡Pero aprovechó el rebote! ¡Acomodó la derecha! ¡Sacó tremendo latigazo! ¡Sólo puede acomodar con el pecho! ¡Y el rebote lo mató! ¡Al guarrabeita Duarte termina decretando Peñarol! ¡Con un remate de media distancia! ¡Sobarrio! ¡Disparo de TRINDADE! ¡Peñarol 1! ¡Y el esporte en cristal 0! ¡Gana Peñarol en el campeón del siglo! ¡Gana Peñarol y quizás lo merezca más TRINDADE que el propio Peñarol, porque es un relojito allí en el medio, pero un reloj suizo, ¿no? No es el que compra en la feria, que se le atrasa en adelante. Siempre juega bien, no se lo nombra mucho de repente, no se lo salta, pero es un jugadorazo y este es el premio para un número 5, el doble 5 de Peñarol, que sacó tremendo remate para delirio de esos 5.000 hinchas que están en el campeón del siglo. Bueno, de afuera del área, ¿no? Sacó tremendo remate. Yo creo que el rosón en algún defensa y lo descolocó aún más el arquero después de Cristal, un balinazo de TRINDADE afuera del área, un gol de Peñarol.